Continuamos en Redman Noticias fin de semana. Los equipos de rescate luchan contra reloj para sacar sanos y salvos a los 12 niños y su entrenador de la cueva en el norte de Tailandia. El tiempo se agota y aún no hay una propuesta clara para sacar a los menores. Alison Zapata tiene los detalles. Buenas noches. Dos semanas llevan atrapados y hoy es la primera vez que los menores pudieron comunicarse directamente con sus familias a través de cartas. Los escritos le han dado la vuelta al mundo. Mientras los rescatistas trabajan sin cansancio, los pequeños les decían a sus padres que estaban fuertes y sanos, que no se preocuparan y que prometían ayudar más en casa cuando salieran de la cueva. Seguros de que saldrán victoriosos, los menores incluso pidieron a sus profesores que no les dejaran muchas tareas. La misión continúa y según los reportes, la mejor oportunidad de sacarlos podría darse en los próximos días, antes de las fuertes lluvias ya pronosticadas. Sin embargo, no hay una fecha. Al pasar los días, la guerra contra el agua y el tiempo se hace más intensa, pues el recorrido de cuatro kilómetros continúa inundado en varios tramos. La gran cantidad de agua, barro y rocas en la cueva ponen en duda la idea de que los menores salgan buceando, pues ninguno lo ha hecho y según los buzos que los acompañan, aún no dominan los pasos básicos. Solo en llegar hasta el grupo, los profesionales gastan seis horas. Desde el centro de operaciones aseguran que ni siquiera hay un estimado de cuánto tiempo tomaría sacar a un solo niño. La opción de rescate más segura, pero que toma más tiempo, es excavar un túnel desde arriba para sacarlos. Estamos perforando desde arriba, ya hemos perforado en más de 100 lugares, pero todavía no hemos conseguido conectar con la ubicación de los niños. Los equipos tailandeses e internacionales han suministrado comida, oxígeno y atención médica, pero se agudiza la preocupación por la bajada del nivel del oxígeno. Según las autoridades, el mundo jamás había visto un rescate de tal magnitud. Más de 1.300 personas participan en esta operación. El futuro de los pequeños es incierto. Incluso se ha hablado de que les suministrarán algunos recursos para que aguanten allí durante algunos meses, mientras acaba la temporada de lluvias en Tailandia. Esta noticia tiene conmocionado al mundo. Hoy el presidente de la FIFA aseguró que espera a los niños sean rescatados pronto y los invitó a ver la final del Mundial.